Eileen Hew llegó a los Juegos buscando llevarse tres medallas de oro en el esquí acrobático representando a China, país en que nació su madre. No lo logró, pero se llevó dos oros y una plata para convertirse en la primera deportista de una disciplina de acción en ganar tres preseas en una sola justa olímpica. Hew, de 18 años, concluyó su debut olímpico el viernes ganando el oro en el alzpipe para mujeres. Llegó a tener una ventaja tan amplia después de dos intentos, que pudo realizar su última actuación sin preocupaciones. Estaba muy emocionada en la cima y decidí hacer una vuelta del triunfo, reconoció Hew. Porque sentí, por primera vez, que realmente me lo merecía y me lo había ganado. Ganó la medalla de oro en el debut olímpico del esquí acrobático Víquer de mujeres frente a una vieja planta, acerera en la ciudad. Se quedó con la plata en el Slope Style en el complejo Secret Garden, en que parte de la nieve fue esculpida como la gran muralla china. Finalmente dominó en el alzpipe. Reconocida en China antes de estos Juegos Olímpicos, ahora ya es un nombre conocido en Estados Unidos y en todo el mundo. Parte de eso se debe a las críticas que recibió por representar a China y no a Estados Unidos. Pero gran parte se debió a su habilidad, confianza y personalidad. El viernes, se mantuvo invicta en el alzpipe con actuaciones excepcionales en sus primeros dos intentos. Logró una puntuación de 93,25 en la primera vuelta y 95,25 en la segunda. Ella básicamente estableció un nivel que fue prácticamente inalcanzable para nosotras, dijo la estadounidense Carly Margiles, que terminó en el onceavo lugar.